Muy buenas noches, traigo lo que es la cazaría de videojuegos de lo que es ya casi el cierre del mes Soy Ray y vamos a iniciar con lo clásico Este es un juego de Atari, no trae etiqueta, no he tenido chance de ponerle lo que es, ver que juego es Pero por lo regular siempre son juegos buenos este como el de Popeye o el de G.I. Joe Aquí hay juegos también, agarré varios juegos de Activision, este ya lo tenía pero lo había vendido porque me lo habían pedido mucho Me habían insistido tanto de ese juego y pues lo vendí, le dije lo voy a conseguir y ya cayó Aquí tenemos otro de Activision, el Laser Blast, este viene con la etiqueta medio un poquito maltratada Pero si los colecciono mucho esos de Activision, aquí hay otro también de tenis, no tienen etiqueta Pero pues también va para la cole, no, en lo que sale uno con mejor etiqueta Aquí hay otro también del Activision, el Hockey, ya les había comentado que traen un acabado especial Es diferente estos juegos del Activision Vamos a irnos recién porque si son varios juegos que agarré Este también, el Megamanía, por ahí decían Megaman, decía un amigo, no, decía el Christian Pero no es nada que ver, ¿no? Activision, ¿no? Megamanía Vamos a continuar Ya ahora sí, ya con los juegos normales, entre comillas de Houghton House También viene con la etiqueta bien, por así decirlo Me gustaba mucho el arte que usaban, ¿no? en estos juegos de Atari Este es el Short Quest, creo que ya lo tengo, no recuerdo bien Ya lo tengo en la cole Este es el Volleyball También, que este ya de la tarea del normal No trae su etiqueta, pero Pero la de abajo, pero Este es en típede también También que está medio completo Creo que este ya lo tengo, pero no tan completa la etiqueta Bueno, vamos a pasar para acá Vamos a ver qué más Qué más fue de las cacerías que salió Ya casi cerrando el mes de abril Vamos, que a mí no cayó un joven Nintendo Que este me lo vendió el Cristiano Fue lo de con 30 pesos, ¿no? Es el juego de 5 mil dólares Según la autografía por Baby Ruth Pero la mentira que te eché, ¿no? Así, la cura, ¿no? Ya, niños Este Born Now, también, de PS Vita Está Está completo el juego Es lo que me gustó Porque viene completo y no es Great Hit Bueno, seguimos Este Mario Party, también que esta caja me la regaló Me la regaló la novia de señor Alan Señor Alan, que le mandamos un saludo Está bien Viene completo Bueno, el juego me lo dio mi amigo Silverio, ¿no? El Dante Me lo regaló Traía una pluma Me regaló el juego Y ya con el que es Ya lo complementé Ya está completito Vamos a ver También salió este Hitman Que fue de un cambio Ahí con un señor que quería unos juegos No trae el manual Pero ya, ya caerá, ¿no? El manual de los juegos de Hitman Lo tengo para Xbox Y sí son buenos los juegos de Hitman Este Splinter Cell, también Lo que sí está completo Este Splinter Cell, no, no está completo Pero Pero pues también, no Los voy coleccionando Van cayéndonos las Lo que son las cortadas, ¿no? Este también, este Gran Turismo No está completo Pero pues ya caerá, ¿no? El manual Ya caerá el manual Vamos a ver Este Soul Calibur Había agarrado el disco Y me acordé que tenía yo la caja Entonces era lo que comentaba, ¿no? Este, no traía el manual Pero ojalá Ojalá caiga el manual, ¿no? También de Este Soul Calibur, ¿no? Vamos a ver Un Scarface Vamos a ver Scarface El Scarface Si está completo Que la película es excelente La película, ¿no? De Tony Montana, ¿no? El Mundo en Tus Manos También es un juego Un juego También está para Wii Está para Wii ese Eh, de Bueno, antes de continuar con los juegos También agarré controles También Control de De Wii Un control de Play Calado Si jala Le falta nada más la goma La nariz de perrito Que le dicen Pero si jala, ¿no? Este es el Play 1 También está completo Agarré este Este VR También Bueno, cayó el VR, ¿no? Me llegó el VR Y es muy, muy bueno Ítem También ese Xbox clásico Ese Play 2 Eh, juego de Just Dance También, uh Me gustan mucho los Just Dance Ahí me he hecho la bailada Dos, tres, ahí Y es el 2 Que es de mis favoritos De los Just Dance Que es el 2 y el 4 Son mis favoritos De los Just Dance Si, si hay chance Nos echamos la bailada De Switch Cayó este World Casi me da chorro Porque donde lo conseguí Estaba al precio Muy buen precio Estaba el de la FIFA Y el Mario Kart Que por ahí alguien lo apartó Y está completo No entra para la cola Los juegos de Switch Que sí los estoy coleccionando Ahí la llevo Con los juegos de Switch Entre el juego También conseguí El juego para Obviamente para el VR Este Skipping También Un buen juego Que salió para Casi todas las plataformas Para Play 3 3.60 Últimamente salió Para Nintendo Switch Pero pues para VR Estaba súper genial ¿No? Dar la sensación Que uno está ahí ¿No? En el juego También agarré Este Dry Club También de carreras Tenía muchas ganas De agarrar uno de carreras Porque agarré Un S4 Speed Y me pedía A fuerzas Me pedía El El Lo que es la ¿Cómo le dicen? Del internet La Plus Y no Pues no No tengo Plus Y pues no Fue que me quedó Agarrado También agarré Este Kino Fighter Lo volví a agarrar Ya lo tenía Lo había vendido Pero Sabía que lo volví a agarrar Aunque pues no trae Su folletito ahí Su manual Su hoja Pero pues Yo colecciono mucho Los juegos de pelea Como por ejemplo Este también Que salió ¿No? De un cambio Del juego De Fighter Climax Que viene completito Con su soundtrack Si me Pues no he tenido Ni chance De probarlo Porque el tiempo La verdad No me alcanza También es algo Que se me pasa Agarré también Esta barra Que fue de volado Ahí El morro Me dijo 70 No 50 Y nos vamos a un volado Por la diferencia Y obviamente la gané Gané 50 Quedó un 50 La barrita Vamos a pasar A los saludos Vamos a ver Los estados Primero Vamos a ver Quien Quien este Pues vamos a ver De los que me encantan El señor Sullivan Que vendió Un Xbox One Bien barato Y todavía la gente Lo quería más barato Lo dejó como en 2.800 Un One Con un juego Y la gente Lo quería más bar Al modo La gente Regatera O los coyotes Pues están precisamente Mis dos amigos Ahí Los que me acompañan Con los juegos El señor Cristian Ortega El señor Dante Pérez Mejor conocido Como El Silverio El señor Raúl Torres Administrador De los administradores Del grupo Que él también cuenta Con su Con su página De reparación De juegos De Los Cabos Y vende también Vende, cambia Colecciona juegos De videos El señor Raúl Torres El señor Roberto Arellano Miguel Francisco Isaí El señor Castillo Rey Le mandamos un saludo Él también tiene Su grupo Anigamer También muy buen grupo Bueno Perdón Más bien su canal De Youtube También sube Muy buenas cosas El señor Yori Kagami Que es mi amigo Martín Señor Washington Hernández Ramoncito Señor Azahel Que es del grupo De chicas Gamer De corazón También muy buen grupo Le mandamos un saludo Al señor Azahel Reyes El señor Eduardo García Eblen Romero Jesús Fregoso Ahora vamos a ver Con los que pues Pidieron saludos ¿No? Pidió saludos El señor Fersho Saludos El señor Castillo Rey Mando un saludo También al grupo De cazadores De cazadores Que como les comentaba Él también tiene Su canal de Youtube Señor Álvaro Logan De uno de los masters En lo que es En la instalación De juegos de Wii Y vende También juegos de Wii Consolas Señor Uriel De Grecia Pide por favor Mandar saludos Hasta Orizaba Veracruz Que en julio Agosto En vacaciones largas Planeo ir para allá Para Veracruz Dame una vuelta Tenía años Que no voy para allá Ojalá El señor Frank Luévanos De suite Que también Es del grupo Del suite También Saludos Señor Frank Luévanos Del suite Que también Saludos De los administradores Del grupo De cazadores De videojuegos Ahí le mandamos Un saludo El señor Washington Hernández Si todavía alcanza Saludos Claro que sí Para su hijo Emiliano Hernández Que cumple 7 años Y le gusta jugar Mario Triland Y muy buenas noches Señor También Le mandamos saludos Señor Ya casi terminamos El señor También me preguntaba Sobre el costo De los juegos Pues alrededor De unos 300 dólares Está el VR Más o menos El costo Lo que salió Y los juegos Pues sí los fui consiguiendo Aparte Todo aparte Se fue O sea No Fue un poquito Costoso Pero pues realmente Vale la pena Este accesorio El señor Luis Ramírez También pide saludos El señor Juan Carlos De Larch También Saludos Sí Muy buen Buen ítem Este ¿No? Y pues Más que nada No olviden ¿No? Este Pues obviamente También entra Lo que es Al grupo Como miembros No más que sí Hay unos filtros Hay dos preguntas Que hay que contestarlas Porque si no Hasta yo mismo Las rechazo A las preguntas Si no contestan Las preguntas De filtro También También este Recomiendo Que pues si pueden También se suscriban ¿No? Al canal A mi canal ¿No? Cazadores de videojuegos Ray También que ahí encuentran Videos que Más que nada Como les comentaba Anteriormente Es algo Es algo más Educativo Saludos Saludos a todos Y excelente Inicio de semana Hasta luego